Se trata de una investigación que comenzó a dirigir y morir a la pedida que iba a generar. Esto es una causa que declina la competencia de la justicia de Vicente López en la provincia de Buenos Aires, atento a que el ciudadano de Bichó, la comunidad, sufrió una entafaz, así de la estafa, entre todas las varias veces. Declina la competencia porque el dinero produjo esa estafa, cercano a los 500.000 pesos, y no va a parar a traer una cuenta y una ciudadana de la propia provincia de Bichó de Marca. Entonces nos requiere una competencia para que investigue. A raíz de eso, y por todas las causas, se trabaja en forma conjunta con la División Ciberdenito de la Policía de la provincia, que empieza a investigar en el fondo con diversas técnicas, y comenzamos a oficiar a las actividades bancarias, a las actividades de empresas telefónicas, y otras de servicios de prestaciones, a los fines de empezar a requerir información, y notamos que efectivamente se trataba de una familia, de integrantes de una familia, que tenían como modalidad crear wallets, es decir, villeteras virtuales, a través de datos biomédricos, de estas personas, datos de Names, creaban estas villeteras y las vendían a estafadores en distintos puntos de los países, para que fomentan las estafas. No solamente creaban 16 avifones, sino que pidían chips telefónicos con características de Catamarca, también las vendían a distintos estafadores de la República Argentina, y las activaban desde acá, es decir, estos estafadores ubicados en otras provincias, llamaban y estafaban desde un número de la provincia de Catamarca, y la plata, producto del hecho ilícito, iba a parar a una cuenta de la provincia de Catamarca. Estas son las denominadas cuentas mulas, es decir, creadas por estas personas como parte de una banda que integra a este conjunto de personas que se dedican a hacer esto bajo un anonimato escondido detrás de la IPCB Roadster. Gracias a la colaboración de la División Ciberbelito y la policía judicial, hicimos dos razonamientos, requisitos de morada, y logramos secuestrar estas tarjetas creadas en billeteras virtuales. Estas dos personas más, que son las que están imputadas ahora, además de otros grupos de miembros familiares, han creado aproximadamente 60 billeteras virtuales que vendieron a estafadores del país para que puedan comerse de la IPCB. Más allá de que se logró investigar e imputar con la comisión de un hecho, que es verdadero, van a surgir evidentemente nuevos hechos, pero bueno, estos hechos, más que obvio, que han sido cometidos. Provincia, porque utilizan estas cuentas mulas para desviar las transacciones comerciales y que no sean fáciles de ubicar. Pero bueno, nos sirvió acá al Ministerio de Públicos, porque la semana pasada se pidieron a siete entidades financieras que tienen billeteras virtuales el bloqueo de las 60 cuentas para que no puedas seguir operando de manera de trabajar. Doctor, ¿y se les hace mal en la rapa? Sí, yo ordené la detención a ver, y bueno, ¿se les va a instalar ahora? Esa estafa, en calidad de participación que tuvieron, permitieron que esta estafa se lleve a cabo.